Estos son los 120 segundos del gato de esta valiosísima e importante victoria de la América que lo pone arriba. Continúa como líder el cuadro de Alessandre Guimaraes. Partido complejo, complicado, qué buen equipo envigado. Pero además, mientras estaban 11 a 11, el juego era todo de la América, todo el partido era de la América. Tocaba bien Carlos Darwin Quintero, Facundo Suárez desmarcándose, el chico Mena por el costado derecho sin inconveniente. Además, lo de Portilla en la zona de volante es grande. Pero hoy sostuvo todo el resultado después de la expulsión el sector defensivo de la América. Lo de Andrade y lo de Córdoba, buenísimo. Lo de Velasco, hombre, por favor. Lo de Mena, que ya en la segunda parte le tocó recostarse. Es que hoy fue una América de sacrificio. Y coloco un capítulo aparte para Novoa. Novoa, que hoy pasa a ser una de las figuras del partido, si no es la figura del partido. Pero Novoa que suelta las fáciles y las que usted dice que va para adentro, la saca. Pero en términos generales, lo de Novoa hoy es uno de los factores determinantes para que América tenga resultado. ¿Qué tal como la bajó Darwin Quintero para el gol? Saque de Novoa, Carlos Darwin en una bajadita espectacular, Facundo Suárez y Tenga. Una América de sacrificio. Una América de un trabajo táctico por parte de Alessandro Guimaraes, supremamente llamativo. Y hoy, frente a un complejo, equipo envigado muy joven, correlón, bien trabajado por Suárez, América es el líder del fútbol colombiano. Trabajó muy bien el resultado el técnico Alessandro Guimaraes. En el segundo tiempo, me parece que a América le faltó sostener la pelota. Le faltó buscar más el resultado. Un jugador de menos, casi todo el juego. Pero le faltó sostener más el balón. No dejar que le jugara tanto el movimiento el equipo envigadeño. Pero bueno, yo me quedo es con el resultado. El resultado hoy dicen que América ganó. Que América sostiene hoy su liderato. Y que Suárez tiene cuatro goles. Que Carlos Darwin anda súper bien. Y que Portilla, ojalá, no tenga inconveniente de rodilla. Porque pedazo de jugadores, Portilla. Recuerden que la mejor empresa de marketing en los Estados Unidos, la tenemos. Conocemos esa marca. Si quieres que tu marca se potencialice. Tenga mayor cantidad, no solamente de clientes, sino en ventas. Escríbeme. Además, seguro para latinos. Cuando llegas a los Estados Unidos, tienes que estar asegurado. Un seguro suplementario, el Obamacare. El seguro del carro. En fin. Seguro para latinos. Escríbeme, te oye el dato de ellos. Y por último. Si necesitas arreglar tu estatus acá, en los Estados Unidos. Le tengo una abogada que te va a ayudar a arreglar el estatus en los Estados Unidos. Lógicamente, si aplicas para ese estatus. Señores, ganó América. Bien por el cuadro de Escarlata. Partido sufrido. Complejo, complicado. Novoa figura. Facundo Suárez de nuevo. Carlos Darwin haciéndola. Portilla trabajando. Y lo de Andrade. Lo de Andrade. A mí también, cómo ha crecido este jugador. Un abrazo para todos. Feliz noche. Dale retweet y comparte. Ah, síganme en mi canal de YouTube. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.